Pero con estas actualidades, mucha selección argentina, hablemos de la selección brasileña, que por un lado tuvo a Hendrik, que hizo una nota muy buena exclusiva ahí con Ole, donde prácticamente tiró bastante flores a Argentina, dijo que a pesar que Messi no juegue, no esté al 100%, igual Argentina es candidato, también tirando de que tendrá que trabajar muchísimo para superar a Argentina, pero que bueno, tampoco le tiró toda la mala a Brasil, pero con mucho respeto a Argentina. Sin embargo, del otro lado estaba Vinicius, recordemos una de las grandes figuras del Real Madrid, tiene el ojo de la tormenta, se podría decir, porque está por jugar final de Champions, tiene todos los medios encima, y le preguntaron, che, ¿Toni Kroos se merece el Balón de Oro? Y dijo, firmo ganar la Copa América con Brasil y esta Champions, y que el Balón de Oro se lo den a Toni, y esto más o menos hizo ruido, porque dice, che, ¿estás dando de ganador a Brasil? Bueno, escuchemos sus palabras y miremos en la forma en la que lo dijo. ¿Quieres ganar la Champions y dejarle el Balón de Oro a Kroos o lo quieres tú? No, la firmo ganar la final y ganar la Copa América y el Balón de Oro a Toni, ya que es su última temporada, ya no vamos a poder ver a Toni en el cerdo, es una pena, pero creo que él entiende su decisión y que todos estamos tristes, él también lo entiende. Bueno, no le habían preguntado directamente a la Copa América, él la quiso tirar ahí de una, igual recordemos que acá venimos hablando en esa pelea que, obviamente, importa que pase en la Champions, pero también que pase en la Eurocopa y la Copa América. Pero habrá que ver qué termina pasando ahí justamente con Vini, yo creo igual que el revuelo, revuelo, pasó con Rodrigo. Otra vez, en la previa de las declaraciones, previa a la Champions, hablaría de su futuro, prácticamente despidiéndose de la hinchada. Mirá lo que pasó con Rodrigo. Te quiere toda Europa, pero ¿tú quieres al Madrid para siempre? Sí, bueno. Todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero los años que ya he estado aquí fue un placer para mí. Y no pongas nerviosos a los madridistas. No, no, tranquilo. Como he dicho, yo siempre quiero estar en este club, pero a ver. Bueno, fuerte, Marto, lo que tiró Rodrigo. Recordemos, estamos a días de la Champions, pero también a días de que llegue Mbappé y Hendrik, por lo cual un delantero tendría que salir. Parece que será Rodrigo. Y el que dice fue un placer, para mí ya termina de hacer un adiós. Y no, creo que no lo hubiese dicho. O lo traicionó el inconsciente o no lo sabemos. Pero a ver, creo que termina de ser, no sé si es una gran salida, porque Rodrigo, por lo menos en los últimos momentos, se ha convertido en una gran figura de Madrid. Y creo que termina de dudarlo. Sí se entiende un poco, teniendo en cuenta los puestos que se van a empezar a curir después del mercado de pases, la reestructuración a sí mismo que va a empezar a hacer de la plantilla el Real Madrid. Y buscar, me parece, un equipo en el que el rodaje él mismo lo siga teniendo, que la titularidad no se pierda porque llega alguien, me parece que no es algo discutible. Ahora sí me interesaría bastante, si es por lo menos el último baile de Rodrigo con la Casa Blanca, a dónde se iría, me parece que para seguir en el continente europeo debería y si no, bueno, lo veremos. Sí, ahí hay data porque Rodrigo igual es picante. Porque muchos dicen, bueno, Rodrigo, porque aparecen partidos, en otros no, pero tiene un precio de mercado de 100 millones, bastante plata que le entraría al Real Madrid, que tiene como candidatos al Manchester United. Recordemos Manchester United, se fue Martial, se puede ir Rashford, habrá que ver cómo sigue reestructurándose. Y en estas últimas horas también se habló del Arsenal, no descuidemos tampoco el Liverpool, que puede que lo pierda Mohamed Salah. Entonces se habla de estos tres clubes, United, Arsenal y Liverpool, con la carrera liderando con el United, que todavía tiene que definir su técnico, esta Arteta que lo quiere para seguir potenciando los goles, y el Liverpool en caso de que se vaya Salah. Por 100 millones para el Real, para mí es un negocio, Vasco. Seguro, lo que pasa es que también hablamos de un futbolista ganador. No me olvido de aquella serie contra el City donde hubo dos goles de Rodrigo. Lo que pasa es que de alguna manera empiezo a sentir que a Rodrigo le pasa algo similar a lo que le ocurrió a Neymar en aquella época de la MSN. Esto de brillar y jugar en un alto rendimiento, pero tener compañeros tan gigantes que por ahí te terminan opacando o eclipsando respecto a tu nivel. Si Rodrigo juega con Mbappé y con Vinicius, y es probable que no destaque tanto, más allá de ser parte de un equipo que probablemente sea nuevamente llamado Dream Team, aunque al merengue cuando le ponen esa etiqueta no le suele ir tan bien. Respecto al futuro inmediato de Rodrigo, yo no sé por qué me lo imagino en el United. Me parece que es un jugador desequilibrante en el uno por uno, que tiene mucha capacidad goleadora, pero también de asistencia, y que podría empezar a otorgarle a los Diablos Rojos una calidad distinta a la hora de resolver en los metros finales. Y por qué no, en tándem con Garnacho y con algún nueve de Fuste, como para cambiarle la historia al equipo de Inglaterra. Sí, para mí es un jugadorazo que podría encajar, pero bueno, 100 millones. Igual tengo en cuenta también que en el Real Madrid hay muchos anti-Mbappé. Recordemos que Mbappé viene jugando hace varios años, ahora finalmente se terminará la novela, pero hay muchos que no perdonan esos amagues que hizo y dicen, no, prefiero Rodrigo antes que Mbappé. Rodrigo ya lo probamos, ya rindió. Mbappé sigue siendo una apuesta, por más de la que la rompió en el PSG. Así que esto trajo grieta, me imagino que sí se va, y Mbappé va a tener algunos ladrillitos encima como diciendo, ah, culpa tuya, se fue Rodrigo. Pero bueno.